El conjunto de fútbol Grand Main se empató a cero con su similar de Guantánamo en el inicio del torneo apertura de la edición 106 del Campeonato Nacional. A pesar de las dificultades que presentaron los incansables durante la preparación, se vieron bien en el terreno, sobre todo en la segunda mitad del encuentro, cuando tuvieron más posesión del balón y una acción clara de gol que fue anulada por fuera de juego. Creo que los muchachos en este primer partido, independientemente de la presión del primer partido del Campeonato Nacional, los muchachos se vieron bastante bien, como siempre existen dificultades a la hora de enfrentar un partido, el primer partido del Campeonato, es lógico que tenemos un equipo que está en una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia y tenemos que tratar de ir acoplando poco a poco al equipo y que trabajen y lograr la clasificación, que es nuestro objetivo principal para esta fase. El partido se disputó en el terreno del combinado deportivo Jesús Menéndez de Bayamo, en lo que constituyó el primer juego oficial de fútbol en la capital Gran Mencé. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo.